Flavio Lara, presidente de AVERT. AVERT es algo similar a lo que representa en Uruguay Andevo, es una asociación muy importante de medios de comunicación en Brasil, nada menos, con una cantidad significativa de asociados, tanto de radioemisoras como canales televisivos. Él nos dejó un panorama muy importante sobre cómo viene siendo la realidad en esa materia en Brasil. Él analizó con mucho afecto también lo que pasa en Uruguay, un país que dijo, visita regularmente, habló muy bien de las bellezas de Punta del Este, por ejemplo, y la tranquilidad que tenemos aquí en Uruguay. Hábleme primero sobre la asociación que representa, cuántos medios de comunicación engloba. Somos la segunda mayor asociación del mundo. Tenemos cuatro mil asociados y los principales grupos de comunicación en Brasil, como Globo, Band, Yo Soy Band, SBT. Somos 200 televisiones y 3.800 rádios en Brasil. Un país, desde el punto de vista de los medios de comunicación, muy fuerte en Brasil. Muy fuerte, muy fuerte. La rádio difusión en Brasil es referencia en todos los acontecimientos políticos que suceden en Brasil. Somos una rádio difusión extremadamente ética y responsable. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los medios de comunicación en su país hoy en día? En primer lugar, defendemos la absoluta libertad de expresión. Creo que la mayor preocupación hoy, una de las mayores preocupaciones hoy, es conseguir regular, regulamentar las plataformas, las redes sociales. Las plataformas hoy competen con la rádio difusión, con las rádios y con las televisiones, de forma extremadamente negativa. ¿Cómo observan la realidad de Uruguay a nivel de los medios de comunicación? Creo que Uruguay es extremadamente importante porque es un país pequeño y un país que muestra la importancia de la rádio difusión libre y absolutamente ansiosa de la libertad de expresión y de la libertad de imprensa aquí en Uruguay. Esto es muy importante para el Brasil, somos un país, el Brasil y Uruguay son países muy próximos y esta libertad de expresión que usted tiene en Uruguay es muy importante para el Brasil. Es un ejemplo para el Brasil. El mundo ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado. ¿Qué tipo de capacitación entiende usted que deben tener los nuevos comunicadores de esta edad? Creo que principalmente entrarmos en el mundo digital. Es fundamental que los comunicadores, que la modernidad, nosotros hemos tenido mudanzas muy rápidas, tecnologías que llegan con mucha rapidez, mudanzas que suceden en nuestro sector, principalmente debido a la llegada de nuevas tecnologías y principalmente de las tecnologías digitales. Entonces, es muy importante que estemos preparados para poder absorber estas nuevas tecnologías. El radio en Brasil fue muy criativo y absorbió muy rápido estas nuevas tecnologías. La televisión fue un poco más devagar, pero está saliendo muy bien también en esta tentativa de se tornar absolutamente digital. Y ahora, con la TV 3.0, estaremos en pie de igualdad con las plataformas, porque estaremos totalmente incluidos en el mundo digital.